Día de los Parques Nacionales. ¿Qué dio origen a esta celebración? Un poco de historia. El 6 de noviembre de 1905, el perito Francisco Moreno cedió a la Argentina tres leguas cuadradas de su propiedad, ubicadas al oeste del lago Nahuel Huapi. El científico, naturalista, botánico y geógrafo donó las tierras para que fueran consagradas como Parque Público Natural, más tarde conocido como Parque Nacional Nahuel Huapi. Este fue el primer parque nacional de nuestro país y dio origen a la creación de las áreas naturales protegidas. Estos valiosos espacios están a cargo de la Administración de Parques Nacionales, que tiene a su cargo 48 áreas protegidas. 46 en territorio continental y 2 marinas. ¿Qué son los Parques Nacionales? Son áreas protegidas del territorio argentino, que cumplen funciones importantes en la conservación de recursos naturales y culturales. Por el valor de su biodiversidad y su belleza escénica, están limitadas las actividades humanas y cuentan con protección legal. Parques Nacionales en Entre Ríos. Nuestra provincia cuenta con dos grandes áreas naturales protegidas. El Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Predelta. El Palmar fue creado en 1966. Se encuentra en el sudeste de la provincia, sobre la costa del río Uruguay, y tiene una extensión de 8.213 hectáreas. El área protegida fue creada con el objetivo de preservar un sector de palmeras yatay, especie autóctona que se vio disminuida notablemente por la acción del hombre. Cuenta además con bosques en galería, gran cantidad de fauna silvestre, y por su interior cruzan los arroyos Ubajay, los loros, palmar y espino. En el área fueron hallados asentamientos de mil años de antigüedad, de la cultura que dio origen a los grupos de cazadores denominados yaros, que se fusionaron con grupos charrúas, y se pueden recorrer ruinas de un establecimiento jesuita. Predelta. Fue creado en el año 1992 para preservar una muestra de ambientes del delta superior del río Paraná. Tiene una superficie de 2.608 hectáreas, y se encuentra ubicado en el sudoeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene un paisaje dominado por islas, arroyos, lagunas y riachos con la influencia del gran río Paraná, cuyas crecidas hacen que el paisaje esté en continuo. Además, es un corredor de biodiversidad que aporta a la región animales y plantas típicos de la selva misionera y el Chaco, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Para conocer más, en este recurso compartimos materiales para trabajar en la escuela, fotos, videos e imágenes 360 grados realizadas por la Dirección de Parques Nacionales de la Nación, para que puedan realizar un recorrido virtual por nuestras áreas protegidas. ¡Gracias! ¡Gracias!